El Pangui, declarado el 14 de febrero de 1991 como un cantón más de la provincia de Zamora, Chinchipe, se encuentra de aniversario. Y la prefectura, encabezada por el prefecto Cleber Jiménez, le rinden homenaje y festejan con obras para este bello paraje del sur de la Amazonía. Iniciamos con la emblemática obra de la parroquia Pachicuzza con la construcción a nivel de asfalto de la vía San Roque hacia San Francisco. El monto supera el millón de dólares y tiene una extensión de 2,03 kilómetros por 7 metros de ancho. Este proyecto se complementará con el primer kilómetro que ya se asfaltó al inicio de la administración. En la construcción de puentes tenemos una inversión de 408 mil dólares invertidos en el barrio El Oasis y la Florida de la parroquia Tundaime. La reconstrucción de puentes fue otra de las actividades realizadas en Machinanza Bajo y El Remolino. En convenio con el gobierno parroquial de Tundaime se construyeron cubiertas en San Carlos, Numpaim, El Mirador. La inversión bordea los 60 mil dólares. La parte social también estuvo presente. Por ejemplo, las jornadas odontológicas denominadas La sonrisa de un niño es el mejor regalo de amor atendieron a 407 niños en 2021 y a 512 en el 2022. Se apoyó con 100 mil dólares para la construcción de la primera etapa del Cuerpo de Bomberos. El turismo también formó parte de las obras, como el Muelle de Chuchumpletza, donde invertimos 28 mil dólares, así como en la construcción y mantenimiento de drenajes. En la Orquídea de la Amazonía la inversión sobrepasa el millón 600 mil dólares.